Este martes, como siempre, nuestra gastronomía dando de qué hablar. Por eso conoceremos los platos más solicitados por los lindemños. ¡Ah, ja, ja! Y vienen a visitarnos Cintia y Denis para celebrar el sexto aniversario de Así a Ñane. Y porque seguimos cumpliendo sus pedidos, nos vamos para la selva y prepararemos un rico tacacho con cecina. ¡Buenas! Chicos, y para todos los cinéfilos conoceremos todos los detalles del Festival de Cine Europeo que se va a dar en varias ciudades de Perú. ¡Ya lo sabes! Si es en punto de la mañana, tienes una cita para estar... ¡Más conectado!